Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de TypeScript, en este video les voy a explicar qué significa este error, por qué se presenta y cómo se soluciona. Este error se nos presenta cuando estamos haciendo una asignación o inicialización. Entonces para esto se presenta el siguiente escenario. Al lado izquierdo tenemos nuestra variable o nuestro objeto. En este caso vemos que esta variable o este objeto es de tipo cuenta. Vemos que es de tipo cuenta. Listo. Y al lado derecho le estamos haciendo una asignación o inicialización y le estamos indicando que este objeto va a ser una nueva instancia de cuenta usuario. Entonces vemos que recordemos que cuenta era de tipo cuenta. Pero al lado derecho le estamos haciendo una asignación de una instancia de tipo cuenta usuario. De entrada ya vemos que son diferentes tipos de instancias. Pero hay diferentes formas de solucionarlo. Porque la solución rápida es A, B. Es que si aquí es de tipo cuenta, yo por qué lo estoy haciendo o inicializando de tipo cuenta usuario. La solución rápida sería simplemente decir, hey, si es de tipo cuenta yo debería inicializarlo como un tipo distancia como un tipo distancia. Como un tipo distancia, new cuenta. Y así se soluciona. Así de simple. Otra solución, porque yo mencioné, vamos a mostrar varias. Es, para que entendamos un poco más. Cuenta, en este caso vemos que aquí de tipo cuenta. Dice, el error. Cuenta usuario, esa instancia. Le faltan las siguientes propiedades. De tipo cuenta. ¿Qué le falta? Plataforma, plan plataforma, correo, password y tres más. Entonces, ¿qué sucede? Que como él está expando aquí un tipo cuenta. Y le está expando un cuenta usuario. Él reconoce que cuenta usuario. Como lo podemos ver acá. Tiene esas propiedades. Y cuenta usuario no tiene ni plataforma, ni plan plataforma, ni correo, ni password, ni nada de eso. Entonces, TypeScript nos da las dos soluciones. Que era, volver eso a un tipo cuenta. Como el deber ser. O, a cuenta usuario agregarle esas propiedades que le faltan de cuenta. Entonces, veamos en este caso. Que yo copié esto tal cual, este error. ¿Cierto? Lo copié y lo pegué acá. ¿Qué pasa? Es que me pegó mal. Yo copio esto. Y vemos que esto es tal cual esto. Listo. Si él me dice que cuenta usuario. Le faltan las siguientes propiedades de cuenta. Me menciona varias. Yo también podría empezar a agregarle estas propiedades a cuenta usuario. Como reitero. Esta no es la solución que normalmente uno hace. Sino que es para que entiendan que esa es otra forma de solucionarlo. Ah, bueno. Le falta plataforma. Entonces, venga yo, yo abro cuenta. En este caso abrí cuenta. También lo pueden abrir pues desde acá. Cuenta tiene plataforma. Ah, ok. Entonces la puedo pegar aquí a cuenta usuario. La voy a pegar por aquí porque al final lo voy a borrar. La voy a pegar acá. Ya tiene plataforma. Ya tiene plataforma. Y si yo vengo a ver el error. Ya vemos que me dice. Hey, le falta plan plataforma, correo, password, celular y dos más. Vemos que ya cambió. Ya no me dice que le falta plataforma. Ni que le faltan tres. Sino que ya me mencionó aquí también que le faltaba celular y dos más. Ah, bueno. Entonces. Bueno, le falta plan plataforma. Podría copiar esto. Pegarlo acá. Y ya vamos a ver que tampoco me va a pedir plan plataforma. Entonces ya me dice. Ahí le faltas correo, password, celular, estado cuenta individual y egreso. Entonces vemos que de esa manera es otra forma de solucionar ese error. Y es que si nosotros sí o sí necesitamos de que esa inicialización sea así. A esta nueva instancia o a este tipo de objeto se le pueden agregar las propiedades que le faltan de este tipo de instancia o objeto. Y así es otra forma de solucionar el problema. Pero reitero. Eso es como una especie de solución extrema. Porque la solución ideal o la más rápida de la que debemos haber hecho es. Si eso es de tipo cuenta. Aquí lo tendría aquí inicializado de tipo cuenta y solucionado a base de una. Como lo mostramos en el inicio del video. Pero también vimos que la otra opción era empezar a agregar las propiedades que le faltaban de un objeto al otro objeto. Y bueno. Eso es todo por este video. Espero les sirva mucho. Los invito a darle like al video. Compartirlo. Suscribirse. Recordarles de que todos los días subo un video. Sea una solución de un error. De base de datos. De algún curso. Entre muchos más. Que también están habilitados los canales como Instagram, Facebook, Telegram y demás. Por si me desean contactar. O si de pronto quieren. Tiene un poco más de beneficios en el canal. Tales como que le responda de forma prioritaria a sus mensajes y correos. Que puedan solicitar videos personalizados. Cursos personalizados. Entre muchos más. Pueden acceder a sus beneficios a través del programa de miembros de YouTube en mi canal. Y bueno. No siendo más. Hasta la próxima.